Amigos de todo el Perú 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 ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Es me encantó, jugaste! ¡Es me encantó! ¡Muy bonito! ¡Que ya me lo bendiga, gente linda! ¡Gracias, gracias! A nombre del director de la banda de músicos, Ray Fernando Dueñas ¡Y de todas las muchachas de la banda aquí de Soixia! ¡Me gustaría ser el gusto de poder compartir estas lindas y hermosas melodías! ¡Te les iba a muchísimas gracias!